El deporte femenino también se juega en Navarra Televisión. Este domingo a partir de las seis y media de la tarde vive toda la emoción del waterpolo femenino. Desde la piscina de la Universidad Pública de Navarra, retransmisión del partido Waterpolo 9802, Club Waterpolo Dos Hermanas Emasesa, Navarra Televisión, La Televisión de Navarra, con la colaboración del Gobierno de Navarra y Fundación Miguel Induray. ¡Gracias!